¡Qué buen tema te sacaste, Peñita! Vamos a hablar de deporte de mujeres, deporte de mujeres, deporte de mujeres, deporte de mujeres! ¡La autonocía! Pongámonos serios Tito había escrito algo como el pequeño horóscopo para fetos, pero no sé si será muy fuerte ¡Vamos! ¿Vamos al aire? Me encantó eso, vamos ¡Vámonos al aire! ¡Sí! ¡Qué idea! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Arruiné? Avísame cuando pongas el aire Todos los micrófonos tienen una luz roja en su cara que se prende Estaba mirándose abajo Mal amigo Chororay me hace la misma trampa No me dice cuándo está mal aire ¡La misma trampa! Tramposito Oye Oye, cuando decimos hablar sobre deportes de mujeres No es que estemos clasificando en que hay deportes de mujeres y deportes que no Así que está mal formulada la pregunta Las mujeres en el deporte De eso vamos a opinar hoy Pero es verdad que hay deportes, creo yo Estamos como lobo Deportes de mujeres Deportes de mujeres El buen punto es que tocas Porque hay deportes que creo que se dan mejores para un sexo Es de lo normal ¿Qué para otro? Comentario de de lo normal No, pero escucha por favor una pregunta Caco Villalta Mira Esa declaración tiene la patada Pero escúchame ¿Patin hielo? Es de lo normal Por ejemplo, la gimnasia rítmica Por el cuerpo de las mujeres No hay O la gimnasia Pero estoy preguntando si no, estoy afirmándolo Es que eso pareciera No No se dará No se dará Algunos deportes como por ejemplo El lanzamiento de bala Más para un hombre Estoy preguntándonos Ojalá que nos llame Natalia Ducó Ahí tienen el ejemplo de Natalia Ducó Guarda con la espalda que sacó Tío, Genaro Ya, tío La verdad es Imagín No, si yo no opino esto Yo no opino nada, la verdad El tío, Genaro Yo quería hablar más de la eutanasia Ernesto, ¿qué estabas diciendo de lo? Pero Caco Villalta coincide con esto que digo yo Que él no ve de fútbol femenino, no lo sigue Estamos entrevistando a Don Genaro Directamente desde Cauquenes Don Celino Es de su casa en Sargento Aldea sin número Don Celino Don Celino, ¿qué opinas de fútbol femenino? ¿Cómo no? ¿Qué es? ¿Mujeres jugando fútbol? ¿Cómo jugando fútbol mujeres? ¿Cómo no? El cepillo de dientes de Don Celino Estará en el museo Sí, va a haber una muestra de todos los utensilios de aseo De aseo de historia natural Va a estar las encías de Don Celino Tío Ernesto, entonces, gimnasia rítmica para las mujeres No será que algunos deportes se dan para algún sexo mejor que para otro Pregunta 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 Yo no opino eso ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que lo opinaras? Porque hay personas que podrían opinarlo Pero esa persona te va a chupar Ya habla bien Y yo no tenía idea que Caco Guía Alta, periodista Sí Había dicho Pongámonos serios Lo único que tienen que dar faldita Oye, y también queremos comentar que Yo la haría de la eutanasia Lo de la violencia Llorando por todo Últimamente ayer igual lloré con la clasificación Está bien sensible Está con depresión No, si no es depresión Oye, no sé, tengo desde chico Pero ya está controlado O sea, es que la persona O no La persona que me vende esas pastillas ilegales Contrabandea Me tengo que comprar cada cierto tiempo Me da miedo la persona Entonces tengo dos opciones O busco otra persona Que son muy escasas, compadre Muy escasas Llamamos al Twitter Arroba40Chile Oficial El hashtag Pongámonos serios Disculpa que me metan tu lata Que no hablemos de nosotros No No se puede No, no se puede Está prohibido ¿Te puede hablar de un sur? Quería pasar el dato igual Si alguien tiene esas pastillas Podría ser del deporte Y lo mal que tratan a las mujeres Vamos para el Haciendo el Dice caro Votación Ya, deporte es un voto Quiero hablar de deporte Un voto ¿Hay automovilismo de mujeres? De Amores Perro pregunta ¿Hay qué? ¿Automovilismo de mujeres? Es mixto Puta, no sabemos nada Es mixto Es mixto, sí, ahí El Lampa se corre de karting El Lampa se corre de karting Y ahí participan hombres y mujeres En las distintas categorías Y recordemos también que los autos locos Ya en ese tiempo había una Penélope Glamour Penélope Glamour Compatidora femenina Sí Quizás la pionera En lo que se refiere al automovilismo Y también en el automovilismo Participan muchas mujeres Pero en la parte en que En el podio A mí nos gusta, sí Que en el podio Están premiando a los hombres Y siempre hay chicas atrás ¿Hay vistas? No Chicas bellas Que están con un buzo Sí, por promotor Eso, por promotor La marca Oye, dices Mira le pasas la champana Al que Champana La champana La champana Uuuuh Ya El champana Un buen tema Te pusiste DJ Chancho en tetas Dice el Gabriel Lago Ese es el otro tema Chancho en tetas ¿Quién debería reemplazar? Y eso lo vamos a hablar en el Whatsapp Tu mamá, poto pelado ¿Quién debería? Me falta el papel a la lusa Y con un chancho Juanito Y con un chancho Juanito En el brazo En el brazo Fíjate que mi mamá Participó en el grupo Mazapán Sí ¿En serio? ¿Qué hacía ahí? Recaba el bajo ¿Es repostería? El grupo Mazapán Un grupo súper famoso Súper A mí me encantaba Mazapán El cabezón painino Dice estuvo todo el domingo Con pena porque El cabezón se iba Echancho en piedra Pongan de amarillo y gris Oh Cabezón painino eh ¿Quién debería Reemplazar al cabezón Del estante en piedra? Eso lo vamos a preguntar En el Whatsapp ¡Estoy Tyler! Más 569-58792-865 ¡Pelo! Ya pero dijimos Ah esa es la pregunta Es el nombre de Whatsapp Vamos al Whatsapp Echancho en la sala Es un par de Whatsapp Para que nos organicemos Yo creo que tienen que hablar De la brecha Que hay en los salarios De los deportes De hombres y de mujeres ¡De mujeres! Es verdad También Pero eso en todo el mundo No es solo en Chile ¿Te gustan hacia Género opinión Género debate O hablan de la no? Ya ok Género opinión Espérate Carlos Oye Llevamos tres votos Para deporte Y uno para eutanasia Y uno para el ano también Y uno para el ano Ah llevamos cuatro Porque uno optó por deporte Pero ese es un tema Que se toca transversalmente Todos los días El tema es que Si hablan de deporte de mujeres No deberían hablar Del tema del pago Porque en Chile Ningún deporte A menos de que tú seas medallista De alguna copa O de algún sudamericano O algún mundial El deporte en Chile No se paga ¿Y los futbolistas Que vienen a la selección chilena? ¿Vienen a jugar gratis? ¿Los hombres digo? A mi igual me gustaría Que hablaran de la eutanasia Porque yo no conozco a esa señora Estúpido Estúpido Y bloquea a esa persona Y quiso hacer humor Arruinó Quiso aportar Arruinó Estamos en eso Podríamos hablar amigos Sobre los costos excesivos De los tags y peajes Y bueno Aparte del transporte privado También sé que va a subir El transporte público La micro El metro Creo que va a seguir Aburrido Me aburro Hablen de la guaya No 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 Bloquea ese mismo Oye Podrían hablar del deporte Y lo mal que tratan a las mujeres Partiendo por el comentario De Caco Villalta Caco Villalta O sea tratando de Diversionar un partido con muchos goles Bueno pero eso no lo dijo Ah no Eso fue al opósito del partido de la UCA Eso lo dijo un comentarista ¿Qué comentarista dijo eso? El colega Diego Sávez de Radio ADN Que es colaborador de La Ducha En los 40 Eso dijo que hubo un partido con sexo Sí Para su manera Dijo Oye Hubo sexo en el En Fox Sport Este fin de semana Refundiéndose Al 6-1 De Unión Calera Frente a Ya Vamos con un pimponeo rápido De llamados Para ver De que Hay que presionarla 2-2-3-8-1-20-50 Hubo sexo Aló Aló Hola 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 ¿Cuál es tu nombre? Tamara Tamara ¿Y qué te gustaría conversar? ¿Cuál es tu opinión? Bueno Yo quería hablar respecto al tema de los deportes Sea femenino O sea sea para hombre o para mujer A ver Te escuchamos Te escuchamos Creo que Debería haber más inclusión Para ambos Porque por ejemplo Usted habla de la gimnasia rítmica Ahora se está implementando la gimnasia rítmica para hombres Felipe Avellio Otro maravilloso Pero no es un deporte reconocido No es olímpico Hasta que yo tengo entendido Y así viceversa también con otros deportes Que están hechos más ligados para el sexo masculino Como la amnea o la casa submarina Pero ojo Disculpa 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 que te contradiga Pero la olimpiada Si hay gimnasia rítmica Me has visto que la niña Pero para hombres no Ah para hombres no Rítmica no Para hombres no Con la cintita Hay varios grupos que son de hombres Y hacen presentaciones de gimnasia rítmica En especial grupales Y son espectaculares O sea un nivel súper alto ¿Tú te dedicas a ello? Yo soy profesora de educación física Ah Ah por eso sabes del tema Pero una pregunta ¿Se da más para las mujeres? ¿O no? ¿Tienen más habilidad para la gimnasia rítmica? Que la gimnasia rítmica Que los hombres Que los hombres Pero por eso se está abriendo ahora También para los hombres Pero si estoy preguntando Nos comentamos Estoy preguntando solamente El acontesor nacional Estoy preguntando solamente Y por qué Ah entonces Simplemente porque Eh Poca gente se dedica Pocos hombres se dedican A la gimnasia rítmica Que hay pocos Yo creo que es un tema más tradicional Es un tema de tradición Eso es A eso quería llegar Yo siendo Dividido para las mujeres Se entiende Claro por eso Porque si un niño El papá No le incentiva A la gimnasia rítmica ¿Cómo se te ocurre? Hay todo un Hay toda una construcción social Ahí De mucho tiempo A lo mismo sea Competitivo No ese lado limpiado No sé Por ejemplo Los colegios De la oportunidad O sea para hombres Para mujeres De hacer diferentes Actividades físicas O deportes Lo encuentro bacán igual No 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 Hoy día Hoy día veía unos niños No voy a contar El hombre ahí con valla No Puros maracos Puros maracos Viste Pero viste Tomás González Bueno Alfredo Hace unos deportistas mejores Que hay habido Pero eso de gimnasia artística Es mejor que mí Amiga Te mandamos un abrazo Ya muchas gracias Que te vayas Te queremos mucho Ya nos vamos con ese Te vas Eso es lo que hablamos hoy día Deporte femenino Y la eutanasia Mujeres en deporte Pongámonos serios Ya pues entonces Nos podemos hablar de todo Por Felipe Pongámonos serios Pongámonos serios Pongámonos serios